Bueno, holi holi, estamos acá en una nueva entrevista en la sección de Conociendo A y pues ahora nos tocó nuestra querida Ale, estamos aquí con Ale que ya tiene desde el 2019 enrayadas ya tiene un tiempo, entonces pues bueno vamos a empezar con, bueno primero que nada gracias por estar acá Ale, este y por aceptarnos ahí la entrevista va, pues hola a todos, un gusto estar aquí y pues muchas gracias por la invitación también a ti, es un placer, pues vamos a empezar con las preguntas va la primera pregunta que también para que sepan las preguntas vienen también del parte del público por siempre les ponemos ahí como que nos ayuden y pues bueno la primera pregunta es ¿cómo llegaste a Rayadas? Pues llegué a Rayadas aquí hace ya casi cuatro años, de hecho llegué junto con Sammy, el profetito estaba haciendo visorías como en un torneo de la Copa Telmex y él nos vio ahí a mí, bueno a Sammy, a otra compañera de Durango y a mí y ya vinimos a hacer visorías en diciembre del 2018 y pues de ahí él nos dijo que quería que firmamos aquí y pues aquí estamos, aquí están, pues gracias por escoger a Rayadas, ¿verdad? y pues bueno, ¿desde qué edad empezaste a jugar el famoso fútbol? empecé desde los ocho, pero a mí la verdad es que no me gustaba jugar fútbol, yo y a mi hermano y, o sea, siempre acompañaba mis hermanos siempre jugaban fútbol, tengo uno más chiquito, bueno dos más chicos y uno más grande y el que tiene dos años menos que yo, o sea, jugaba y lo acompañaba y resulta que un día no se ha completo su equipo ¡Ándale! y pues ya me metieron ahí de comodín ¿La niña? Sí Sí, está padre jugar así, también he jugado así yo Sí, y el comodín Pues ni modo, es lo que toca Es lo que toca Pues bueno, la siguiente sería desde, pues sí, a partir de esto que me cuentas ¿Desde ahí crees que empezó como a traerte el fútbol o desde cuándo empezó tu pasión? Sí, yo creo que fue desde ahí, porque, o sea, la verdad nunca le había dado la oportunidad al fútbol Ah, ok Y esa vez como fue que, ah, sí me gustó y como que le seguí, le seguí ¿Habías jugado otros deportes? Pues mi mamá siempre nos trajo como muchos deportes en la primera, en la primera, en el atletismo, taekwondo, gimnasio Ah, ok, ok Ya, pero el fútbol fue como el que me atrapó Ya después, ¿verdad? Sí Genial Pues bueno, la siguiente pregunta sería, justo, ¿qué te motivó para decir que sí a Rayadas y no, pues a otro equipo, como dices? Creo que, pues a la edad de 16 años, como, pues mi sueño era jugar fútbol profesional Fue como, en ese diciembre justo tuvimos oportunidad como de varios equipos de Chivas, Querétaro, Santos Pero como la primera oferta llegó de Rayadas, que decidimos aquí Ya Bueno, pues sí, cumplí nuestro sueño y pues aquí nos quedamos Pues sí, a esa edad yo creo que también es como bien sorpresivo y dices tú, el que sea mejor, ¿no? Sí Pues bueno, está genial La siguiente sería, ¿cuál fue tu proceso desde, pues sí, desde que te hablaron, ¿verdad? Que hiciste esta visoría, pues hasta ahora O sea, verte desde esa visoría hasta ahora que estás acá ya con dos campeonatos Y pues con estas experiencias que han tenido, ¿verdad? Como la Copa de Portland Y pues todo lo que han construido desde aquellos tiempos Sí Creo que, pues en Rayadas hemos crecido, hemos ido creciendo mucho Han cambiado muchísimas cosas para bien O sea, por ejemplo, en los años que llegué, que estábamos aún con el profetito Él, pues, nos dio como las bases Aprendimos mucho de él Y pues a mí, cuando todavía estaba él, me tocó ir a la selección Este... Y ahora que llegó Eva, también nos ha ayudado a sumar muchísimo Creo que futbolísticamente y personalmente también Y pues también estos torneos internacionales Como tú dices, en el que ya participamos En los dos campeonatos, pues sí Ha sido como un largo proceso Pero la verdad muy padre He aprendido muchísimo en todos estos cuatro años Ok, pues genial Regresándonos tantito ¿Cuál fue como lo que tú piensas más difícil De dejar tu ciudad? Que obviamente, pues es Durango Por si no saben, viene de Durango, Ale ¿Cuál fue lo más difícil de dejar a tu familia, a tu ciudad Para venirte a cumplir esta etapa, esta meta Que tenías acá con Rayaz en Monterrey? Creo que lo más difícil fue separarme de mi familia Soy muy unida a mi mamá Ok Y pues a toda mi familia en general Porque eso fue lo más difícil, lo que me costó Y pues sí, teniendo 16 años Sí Al inicio fue fácil porque Como el primer mes, como de la ilusión De que, oh, sí estoy jugando por el final Y después conforme pasaron los meses Sí era como difícil de que se extrañaba Y la distancia Pero pues ya, ya ahorita ya estoy acostumbrada Y sí, también, este, pues Los años, el madurar, ¿verdad? La edad Y porque sí, 16 años, bien chiquita Este, pero pues ni modo Gracias a eso, a todos esos sacrificios Estás acá ahora Y pues cada vez más para adelante, ¿no? Sí, sí Pues bueno, ¿cómo te sientes para representar Estar representando más bien a la institución de Rayados y Rayadas? Pues la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí Rayadas, este, me ha hecho crecer mucho Como te lo digo, profesional, o sea, personalmente Y futbolísticamente Sí Me apoya con la escuela y Y también competir contra jugadoras de gran calidad Creo que me ha ayudado a crecer muchísimo Y también, sobre todo, aprenderles y ser muy pacientes Saber que todo, pues, es un proceso Y, pues, sí, tener mucha paciencia Y la verdad que estoy muy feliz Si nos confirmas que es una de las instituciones más grandes Y más importantes en el fútbol femenil Creemos que sí, ¿verdad? Y pues bueno, ya, bueno, ya lo es Y pues bueno, a partir de esto Que te dice Tito La visoría Y el proceso ¿Cuál fue más o menos el proceso De que has visto En cuanto con Tito Y ahora con la profe Eva? ¿Cómo ves este proceso? La verdad es que Creo que el profe Tito nos ayudó muchísimo Pues sí, desde un principio, ¿verdad? Siempre nos mantuvo como cerca del campeonato O el primer campeonato Fue con él también Pero también creo que Es diferente la comunicación con una mujer Ah, pues no Y Eva, pues, sí ha venido como a sumar mucho al equipo Creo que los dos han sido parte muy fundamental del equipo Ay, me lo vi Sorry Muy fundamental del equipo Que, pues, como dices Tito Ha sido como esa base Y Eva ha seguido como construyendo sobre esa base Y pues la verdad no hay El legado, ¿verdad? Como lo dice, literalmente las ha estado Creo yo, desde un punto de afuera Como afición, te digo Las ha llevado a A explotar como esas limitaciones Que a lo mejor tenían antes, ¿verdad? Sí Saber que no hay limitaciones Pues bueno Y hablando ya de este torneo ¿Cómo crees que En cuanto al proceso, ¿verdad? Que todo el mundo está hablando de que Rayadas Porque siempre empezaban con el pie derecho ganando Sí Y este torneo fue diferente Pero a partir de eso ¿Cómo crees que vaya a terminarlo? Rayadas La verdad es que siento que por una parte estuve bien No empezar con el pie derecho Porque hemos ido de menos a más Y eso es algo muy bueno Porque como que ese trompizo nos ayudó A darnos cuenta de que Necesitábamos más Necesitábamos estar más enfocadas Seguir siendo competitivas Este Y saber que cualquier equipo nos va a venir a jugar como al tú por tú Entonces creo que fue Bueno, ese trompizo al inicio del torneo Y creo que estamos como Ahorita en un buen momento para cerrar muy bien el torneo Ok Sí, fue algo ya diferente Que no habían experimentado yo creo antes Sí Este Y pues bueno Y pues bueno A partir de De lo que me decías de la selección Que sabemos que te convocaron ¿Qué me dices? Tres veces Sí ¿Cuál fue? ¿Nos puedes platicar tu experiencia con la selección mexicana? Pues la verdad la primera vez que me convocaron Yo ni me la creía Cuando me hablaron de que No, pues te convocaron a selección Yo hasta le pregunté un serio Y yo de que sí Y empecé a llorar La verdad fue como Me emocioné demasiado Porque pues era como También una Como de mis metas Convocada selección Y pues en otras convocatorias En la última me tocó Que tuvimos en el CAR Un partido de preparación contra Brasil Me tocó sumar algunos minutos La verdad estuvo muy padre Espero pues también seguir creciendo Para que me Pues tener la oportunidad Que se repita Que se repita Como Aileen que evitan Dayan Sí O sea Te convocaron en la sub-20 Creo que es algo que se me pasó a decir Pero pues sí Echarle ganas Y que te convoquen acá Como Aileen en la mayor Sí Ojalá que sí Ya verás que sí Ahí ya estaremos también apoyándote Y pues bueno ¿Cómo te sentiste Al anotar tu primer gol Al fin de acá en Rayadas? La verdad que muy feliz Fue algo como que Sí, o sea Nosotros gritamos mucho Tantos años Sí, gracias Entonces personas Y me dijeron No, estamos súper felices Porque metiste tu gol Y justo fue un partido En el que no hubo afición Ajá Sí Con lo de las lluvias Maldita sea, pero sí Sí Pero no desde casa Desde casa Sí, sí Mucha gente sí me escribió De que te vimos Y muchas gracias por el apoyo Sí, creo que es Algo ya que Bueno, muchos esperábamos O sea Eres alguien que ha estado Desde un principio Literal Este, y pues ya Ya era hora Ya que te toca Sí, ya era momento ¿Verdad? Y que ahora sean muchos más Que sea un parteaguas Ese gol Es que sí El primero de muchos Claro Y pues bueno Tú ¿Podrías decirnos Tu equipo favorito Que ya sea de México Estados Unidos Europa? Este, pues mi equipo favorito Es el Gran Madrid El Gran Madrid Sí Ok Y acá bueno en secreto O sea, yo antes de llegar a Rayaz A ver La Chivas Ok No a la América La América es peor Bueno Censuren eso Tú no has visto nada Ok No, no, no Ahí Este Todo bien Digo Uno también a veces tiene Sus otros equipos Pero pues bueno Aparte pues también de Durango ¿No? O sea Sí Por allá está más cerca Sí, sí Y Pues bueno La siguiente sería ¿Cuál es tu hobby favorito? Ya aparte de Obviamente de que Ya tu vida es 100% fútbol Ya fuera de eso ¿Cuál crees que sería Tu hobby favorito? Pues la verdad Me gusta hacer cosas como que Entretenidas Que lleven en tiempo Ok He aprendido como Armar cubo Rubik's Me gusta leer Me gusta pues salir a caminar O también pues ahí en Casa Club Nos divertimos mucho Con Pau, Vida y Sammy Siempre hay cosas que hacer Sí, sí, sí Pues sí Como cosas así pequeñas Pero Entretenidas Ok Y antes de Llegar a Rayadas ¿Estuviste allá en Durango En algún otro equipo? O fue Este, no sé ¿Cómo fue tu proceso allá? ¿Quién te vio allá en Durango? Pues en Durango En equipo profesional pues no Rayadas es mi primer equipo profesional Así es Este Pero en Durango jugaba Empecé jugando con niños Con mi hermano Así es Como se decía Y ya después Pues jugaba Empecé a jugar en muchos equipos Ajá Me vio el entrenador de selección Durango Y de ahí fue como con él Siempre estuve O sea Desde Ok La primaria Hasta pues que llegué aquí a Hasta las 15 Dices La selección de Durango Y ya de ahí fue para acá Ok Que genial Que genial Y pues bueno Alguna meta que tengas Aparte de Rayadas Este ¿Cuál sería tu Tu equipo así que tú digas Otra meta más Ya sea aquí de México De Como te digo Estados Unidos O de Europa Pues en algún punto O sea Primero que nada Si me gustaría sumar Más minutos aquí en Rayadas Sí O sea Jugar un poco más aquí En Rayadas Y en algún punto Si llegar a jugar en En Europa Ok En Europa Sí Pero tienes alguna Bueno El Real Madrid Si se puede Sí Pues sí Es tu favorito De verdad Pues bueno Ya para ir terminando La entrevista Alguna ¿Quién es tú? Tu mejor amiga Que dices tú No con ella Es con la que más me llevo O son varias Sin romper a mitad Y sin que se enojen Las demás No puedes decir varias Porque pues yo sé Que tienes tú Este pues creo que La que siempre Con la que siempre Es con Sammy Pues llegamos juntas Incluso en Durango Ya nos conocíamos Y pues creo que con ella Y también desde que llegaron Vida y Paola Creo que Hemos formado Como un buen grupo El vínculo Las superpoderosas No pues que padre Que tengas ahí Alguien seguro Obviamente sabemos Que es un equipo Y lo hemos estado Diciendo últimamente Que se ve Que es un equipo Muy compañero O sea con mucho Compañerismo Y con mucho Respeto y amor Que se tienen entre ustedes Que sí juegan Y todo Como estábamos diciendo Pero en cambio A otros clubs Que hemos visto Que lamentablemente Ahí surgen En otras ocasiones Pues es bonito Verlas ahí juntas Y que están siempre unidas ¿Verdad? Sí Pues bueno Ya para terminar ¿Alguna anécdota Que nos quieras contar Que no sé La gente no sabe O sí sabe Pero no No tan explícita Como quieras Pues yo creo Que la de mi primer gol Ándale Creo que cuando anoté El gol La verdad Es que como que Me quedé en shock No sabía qué hacer O sea como que Me dije Metí gol O sea como que Está pasando Ya, ya, ya Sí La verdad Como que sí Me quedé en shock Y o sea La verdad No sabía ni cómo festejar Ni nada Y mis papás me dijeron O sea incluso Siento que se me salieron Unas lagrimitas Es que así Veremos la repetición Ahí Sí La verdad Pues sí me quedé Como en shock Pero la verdad Sí me sentí muy feliz Y ya Pues bueno Nosotras también Te lo tengo Te lo aseguro Te lo aseguro La Dani Grite, grite Y pues Bueno Sería todo Un honor Tenerte acá Gracias otra vez Por aceptarnos Y pues que sepas Que Que quizás Si no estás siempre Titular Ni lo que la gente Quiera Pero Los que somos Los que somos fieles Allí estamos siempre Y pues también Volamos mucho Tu esfuerzo Te digo Nos enorgulleciste Y nos pusimos muy felices Con ese gol Te lo tengo muy seguro Y pues bueno Muchas gracias Ale No pues también Muchísimas gracias a ustedes Por todo el apoyo Que nos han dado La verdad es que está muy padre O sea bueno A mí acá siempre Me toca estar calentando De repente Ahí con Fátima Bueno También que está en selección Pero Fátima o Vida Nos ponemos a bailar O sea calentando Si las hemos visto De que nos digan Ya concéntrense Y nos metes ahí Pero la verdad Muchísimas gracias Por el apoyo que nos dan Y por siempre estar Pues bueno No siempre Siempre vamos a estar ahí Y nos da mucha felicidad A Sammy la vimos Por ahí bailando también Y pues bueno Sería todo Por esta ocasión Y pues con esto Concluimos el Conociendo a Ale Martínez Bye 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 Bye